¡Eh, Caimanta! ¡Qué miñayo! ¡Vamos al Mundial, pues! ¡Vamos, Argentina! ¡Y suena! ¡Y suena! ¡Y suena! ¡Vamos, Argentina! Arranca el sueño por la copa El corazón está que explota La selección entra a la canta Y la tribuna sale y canta Y como alienta la Argentina Cantemos todos de alegría ¡Vamos, Argentina! ¡La copa hay que ganar! Con la gambeta el baile va a comenzar Y el vuelo entero que alienta la vuelta ¡Vamos a dar! ¡Vamos, Argentina! ¡La copa hay que traer! ¡Esta lechada es que sueño volverte a ver! ¡Llevo la vuelta a Argentina como en el 86! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Vamos, Argentina!